A una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. El apóstol Pablo dijo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es posible que en el año que estamos a punto de culminar, hubo situaciones en tu vida que no fueron muy favorables. Noticias de enfermedad, la pérdida de un ser querido. Y muchas veces nos preguntamos cómo esto, en alguna manera, puede favorecernos o convertirse en una lección de la que podamos aprender. Pablo, de seguro que tuvo razón como hombre de Dios y hombre autorizado. Todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando aprendemos a confiar y a depositar plenamente en Dios, aleluya, el destino de nuestras vidas. De alguna manera, esa situación que nos fue favorable, hoy tú la puedes convertir en una experiencia de vida. Para que este nuevo año sea un año de bendición, de multiplicación y un año donde vea la mano poderosa de Dios obrando a tu favor. En esta noche estamos de celebración, de fiesta, dando gracias a Dios, como dice la Biblia, por todo. Por todo lo ocurrido durante el año. Y quiero animarte. Tenemos nuestra línea telefónica, tenemos el Facebook disponible. Queremos escuchar tu motivo de oración, queremos recibir tus peticiones, porque al final, como siempre, estaremos orando. La oración del justo puede mucho, dice la Biblia. Y nuestra fe es que Dios va a administrar conforme a la necesidad. Así que quiero que nos llame. Queremos tener tu petición. No importa cuál sea tu necesidad, tu situación, en esta noche Dios es suficiente para administrar a tu favor. Esperamos tu llamada. Una alabanza de su majestad. Como son nuestros seguidores de Facebook, la tertulia de esta noche. Es correcto que una persona que cree en Dios haga algún tipo de cultos o rituales para recibir el nuevo año. Tenemos a Pablo Martínez, y Pablo Martínez dice, por supuesto que no. También tenemos a Tom Rom, que dice que no, que no es correcto. Y por acá tenemos también a Magalys Díaz, que está desde Facebook con nosotros. Vamos a ver más adelante qué dice la Biblia, cuál es la respuesta bíblica con este tema. ¿Cree usted que es correcto que una persona haga algún tipo de ritual para recibir el nuevo año? Puede continuar con nosotros a través de Facebook o a través de nuestras líneas telefónicas. De inmediato vamos al otro lado del estudio con la hermosa Idekeli. ¡Gracias!